Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary. Hoy os traigo el capítulo de Senkad Kapimi número 46 de la segunda temporada. Un capítulo maravilloso, aunque sí he notado que las tramas se han hecho un poco más lentas, tenemos contenido muy pero que muy bonito. Empezamos. Serkan le pregunta a Eda si está bien y Eda le contesta que tenía miedo de que pasara algo peor. Recordemos que Kiraz comió fresas y acabó en el hospital. Eda le dice a Serkan que se alegra de que esté aquí, que siempre tenía miedo cuando pasaban estas situaciones y ella siempre estaba sola. Y Serkan le contesta, ahora no lo estás y prepárate, será peor en la adolescencia. A todo esto llega Kiraz disfrazada de India y Eda le dice que está guapísima. Le dice Kiraz a su padre que es una nativa americana. Serkan le dice que quiere ser el padre que se merece ella y Kiraz le dice que ella es el padre que ella quiere. Y esto es muy gracioso. Serkan le ha comprado una cinta andadora a Kiraz. Bueno, aquí tenemos a Kemal que se va a instalar en la casa de Aydan. Y la trama de Kemal no avanza. Bueno, ya os iré contando. Bueno, Serkan empieza diciendo que no hay nada, que no hay verduras, que no hay azúcar, que no hay x cosas para comer. Entonces llega Melo con Eifer y una lista de la compra. Y Serkan acaba teniendo que ir a comprar él solo al supermercado, a lo que luego se le va una hereda. Aquí Serkan ya está pensando, menudo lío me he buscado por preguntar por la comida. Bueno, aquí tenemos a Serkan en el supermercado que pide ayuda a un trabajador de allí. Y le explica todo sobre las sandías. Luego él le explica a Eda todo de cómo escoger una buena sandía. Eda aquí está, que se mea de risa, igual que yo. Momento, compra como si fuera un matrimonio. Aquí se va a comer una patata llena de tierra. De verdad, Serkan, ¿qué haces? El momento patata es el siguiente. Serkan le dice a Eda que hasta las patatas pueden cambiar. Y Eda le dijo a Serkan que aunque se comiera una, no lo aceptaría. Así que hecho, dicho y hecho. Serkan le da un bocado a la patata. Para que lo ayuden en la compra también llama a Engin y Eda lo pilla en esa llamada. Vamos, es un momentazo que nos han dado en el capítulo. Bueno, pues de camino a casa y con la compra, ¿quién está en casa? Pues sí, sí señores, Denise. Bueno, Denise es que es muy positiva. No pierde las esperanzas de conquistar a Serkan y que sea su sexto marido. Bueno, bueno, que equivocada estás, Denise. Menos mal que en el 49 te pidas para casa, guapa. Bueno, Piril está muy mosqueada con Engin y decide seguirlo. Y ve cómo entra a una casa súper chulísima, eso sí. Toca el timbre y pasa adentro. Y entonces se entera de todo el tema catering. Y bueno, le forma una Engin también que telita. Bueno, Eda se enfada con Serkan porque come con Denise y están celebrando un proyecto portuario. Y en estas viene un coche que casi atropella a Eda y Serkan salva la vida a Eda. Bueno, esto ha sido otro momentazo, de verdad. Qué capítulo, de verdad, es que me encanta. Bueno, bueno, y cómo ha sido este momento acercamiento que pensábamos todos, que iba a ser momento beso. Y lo que hace Serkan es acercarse y oler a Eda. Y bueno, Eda está loquísima y se va haciendo así con las manitas agitadas como diciendo, madre mía, qué calor tengo, no sé lo que voy a hacer con este hombre. Serkan le ha pedido dormir en la cama a Eda y está accedido porque Serkan tiene la espalda ya hecha una full. Y entonces luego viene el momento lucha de almohadas. Ella se despierta, observa a Serkan, Serkan la observa y luego claro ya acaba ella alterada. Cómo no. Bueno, aquí vemos a Kiraz, Serkan y Eda. Y Kiraz está haciendo un dibujo donde dibuja a su futuro hermanito. Les está pidiendo un hermano. Y Eda se atraganta al beber agua y Serkan le dice a la niña que en esa casa esas decisiones son cosas de Eda. Vamos, que se quita como pueda Kiraz encima. A ver cómo le dice que su madre no quiere que la toque ni con un palo. Bueno, Piril, Engin, Eda y Serkan tienen que competir por la plaza del colegio. Y bueno, esto nos va a dar momentos súper cómicos y bonitos. Me ha encantado. La verdad, esto es que me ha encantado. Aquí tenemos al jurado y se tienen que someter a una serie de pruebas de contestar preguntas del uno y del otro a las que Eda y Serkan aciertan más que Engin y Piril. Y hay un momento en el que les pregunta cómo se conocieron y tal. Y hacen un flashback a ese momento cuando Serkan y Eda se vieron por primera vez. Muy bonito. Eda y Serkan deciden bailar tango como baile prueba. Y es un baile totalmente sensual, cargado de química. Luego Engin y Piril hacen un baile más cómico. Aquí vemos las imágenes y deciros que gusta más el de Serkan. Luego hacen el juego típico de la gallinita ciega, que esto es súper divertido, súper cómico. Me ha encantado de verdad. Y luego, como no podía ser de otra manera, no quieren acabar peleando por esta plaza de colegio. Bueno, bueno, tenemos cena de parejas. En esa cena llama a Aidan, a su hijo Serkan, pero a este se le cae varias veces el móvil al suelo. Y le confiesa en uno de esos momentos que cae el móvil que Kemal es su padre. Pero vamos, Serkan no se entera. Piril y Engin dejan solos a Eda y Serkan. En este momento Serkan le pregunta a Eda que cuándo ha borrado el tatuaje de la mano. Y le dice que lo hizo hace unos meses. Bueno, deja a Eda en su casa y es como que ninguno quiere separarse, pero se separan. Serkan esa noche no va a dormir en casa con Eda. Ahí vemos a Eda tras la cristalera y a Serkan. Pero Serkan se lo piensa, vuelve y le dice a Eda que quiere ver ese tatuaje. Y yo creo que aquí es el momento de reconciliación. En el siguiente episodio ya nos muestran en el fragment a Eda y Serkan acostados en la cama con una rosa. Bueno, capitulazo. Dejadme vuestras impresiones y me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.